Un día, una pequeña niña de ocho años le preguntó a su padre, Papi, ¿qué me vas a regalar cuando cumpla quince años? El padre, con una dulce sonrisa en su rostro, respondió, Aún falta mucho tiempo para eso, mi amor. Cuando la fecha se acerque, lo voy a decidir. Los años pasaron y la pequeña se convirtió en una hermosa jovencita. Sin embargo, días antes de que cumpliera quince años, sufrió un terrible ataque al corazón. La niña fue llevada de inmediato al hospital y afortunadamente lograron estabilizarla. No obstante, la chica fue sometida a estudios especializados y los doctores descubrieron que su corazón no trabajaba de forma normal y que pronto dejaría de latir. Así que hablaron con los padres de la niña y les explicaron la dura situación, advirtiéndoles que a menos que consiguieran un trasplante de corazón en setenta y dos horas, su hija perdería la vida. Desconsolado, el padre fue a emergencias con su hija y no sabía qué decir ante la complicada situación. Al entrar, vio a su hija conectada a diversos aparatos. Entonces la niña, con los ojos llenos de lágrimas, habló y dijo, Papi, descubrieron que mi corazón no sirve. Nadie quiere decírmelo, pero sé que voy a morir. El papá empezó a llorar. Se acercó a su hija y tomándole la mano, dijo, No, hija, no vas a morir. Papá y mamá, te vamos a cuidar y no permitiremos que nada te pase. La hija respondió, Papi, ¿por qué dices eso? Escuché a los doctores decir que moriré. Porque conozco a mi hija. Sé que es muy fuerte y que va a estar bien. Anda, toma un descanso. Volveré pronto. Te amo, dijo el papá, Mientras abrazaba fuertemente a su hija y salió de aquel cuarto. Inmediatamente los padres comenzaron a hacer los trámites necesarios Para conseguir un nuevo corazón para su hija. Y a pesar de que acudió a diversas partes, Veía como las horas pasaban y pasaban, Y no lograban conseguir nada. Dos días después, llegó la gran noticia. Se había encontrado un corazón para la niña. La operación resultó exitosa. Sin embargo, su padre no había vuelto al hospital, Por lo que su madre le explicó que él estaba trabajando para sostener a la familia. La chica cumplió sus quince años mientras se recuperaba. Luego fue dada de alta y llevada a su hogar. Al llegar, su casa estaba muy vacía y en completo silencio. Y sobre su cama, encontró una carta. Querida, asombrada por el descubrimiento y creyendo que se trataba de una cálida bienvenida, Comenzó a leerla. Querida hija, un día me preguntaste cuál sería mi regalo para tus quince años. En ese momento no supe qué responder, Pero hoy que ya tienes quince años, Mi regalo para ti es mi corazón. Ese que hoy late dentro de ti y te dará larga vida. No te sientas triste, dulce niña. Ahora vivo en ti. Y pase lo que pase, Estés donde estés, Yo estaré a tu lado. Te ama para siempre, Tu padre. Lágrimas descontroladas rodaron por las mejillas de la niña, Sabiendo que la donación de su padre le salvó la vida, Pero al mismo tiempo, Se lo arrebató para siempre. El amor de un padre no conoce límites, Y los sacrificios que pueden llegar a hacer por sus hijos, No tienen punto de comparación. Agradece a tus padres por todas aquellas veces que prefirieron darte gusto a ti y sobre ellos, O por esas ocasiones que prefirieron quedarse sin zapatos, Por darte de comer. Si tienes la bendición de tener a tus padres contigo, Abrázalos y recuérdales lo mucho que los amas. No esperes a que sea demasiado tarde. Si tú también crees que los padres darían la vida por sus hijos, Dale like a este video, Compártelo si amas a tus padres, Y ayúdanos a viralizar este hermoso mensaje. En nosotros está llenar a este mundo de amor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!